suscríbete y dale a la campanita pues ya sabes suscríbete a la campanita para no perderte vídeos como este bien vamos con una segunda parte de metamask como narices funciona que tengo una vez que tengo metamask bueno pues ahora vamos a ir directamente a mi metamask apelo si yo tengo ya metamask aquí lo que nos pide lo primero es la contraseña recordamos que teníamos que hacer una contraseña y esa pues le damos y una vez que le damos a la contraseña desbloquear o enter pan y ahí tenemos que ya estamos conectados con la red de terri un bueno yo tengo aquí un montonazo de dinero 3 con 19 dólares ya sabéis que soy rico esta cuenta de terri un es una cuenta que yo importe como dije en el otro en el anterior episodio pues se puede importar cuentas se pueden importar tokens que hayas tenido bueno estos por ejemplo se pueden eliminar porque no son de yo no sé por qué me han salido aquí estos tokens vamos a quitarle vais a ocultar y le podemos dar aquí a mí bueno son de esta de esta red y ocultar bien y rx a nkr sí pero bueno como no tengo también nos vamos a quitar quiero morirme y rx esos sí están ahí pero no valen para nada o sea que es como el que tiene un tío en alcalá bien dentro del monedero tenemos nuestras direcciones si pulsamos aquí arriba a la derecha en el simbolito este color que nos sale aquí tenemos las cuentas que tenemos dentro de metamask él normalmente te crea una cuenta puedes darle a más y crear una cuenta y te crea una cuenta nueva podemos darle vale cuenta 3 o le podemos llamar y le das a crear y él te la crea solo ya tenemos otra dirección nueva de terío y listo automáticamente tenemos una cuenta para lo que sea normalmente lo ideal por ejemplo cuando vais a participar en estos que ten sitios que te regalan toques y cosas así es primero procurar dar los menos datos posibles y segundo que se dice una cuenta de terío que no sea la que utilizáis normalmente sea cualquiera de estas otras vale que podéis crear con la red de terío no con cualquiera de nuestras redes y es de la vaina es marcha y no la que sea vale podemos ver la cuenta en el tercer scan para ver los movimientos expandir la vista para verla en el navegador y bueno ver los detalles de la cuenta vale que bueno pues aquí te viene la dirección te viene el código puedes exportar la clave privada para guardarla y poder importarla luego en cualquier otro wallet está guardarla si la exporta es alguna vez guardarla a buen recaudo porque es digamos es la el pin más importante de cualquier cuenta de blockchain lo más importante que tiene es la clave privada y esta clave privada es la que va a dar acceso a esta cuenta desde cualquier parte en cualquier momento vale bueno ahora mismo pues con estas tres cuentas que tenemos creado para que veáis cómo se crea no me importa podemos conectar también nuestro ledger y luego podemos ir a configuración que aquí no hace falta en principio tocará absolutamente nada dentro de lo que es la cuenta pues veis que además no nos pone importada porque la importe es porque la importe porque es importante podemos que a cada una de las cuentas vale pues se puede hacer con cada cuenta para que esta dirección que tenemos aquí que si le pulsamos no lo copia el corto papeles se pueda utilizar también en la vaina smart change se puede utilizar con matic se puede utilizar en cronos se puede utilizar en otras redes vale en principio lo que tenemos es la red etéreo con las tasas de la red etéreo etcétera etcétera vale no tenemos más ahora qué podemos hacer con nuestro monedero podemos enviar podemos recibir para recibir ya sabemos tenemos aquí nuestra cuenta para enviar que hacemos pues nada le damos a enviar y enviamos a quién ponemos aquí nuestra dirección y ya está luego ponemos la cantidad y listo yo le digo a pegar vale es mi propia dirección pero me dice fijaos que tenemos insuficientes fondos de gas ya ya sé que tengo insuficientes fondos porque tengo tres pavos y estáis cobrando 20 por cada transferencia sea tremendo pero bueno ahora aquí le indicaría la cantidad de etéreo y hasta luego debajo me pondría el gas el gasto de cada de cada transacción le daríamos el siguiente y se envía vale como cualquier wallet normal y corriente la verdad es que bastante sencillo vamos a cancelar esto si queremos comprar pues le podemos dar y podemos depositar el pie comprando con la tarjeta de débito es cualquiera de estos te lo hacen pero yo no lo haría vale yo no lo haría si queremos depositar y directamente ya sabemos que tenemos nuestra nuestra cuenta y arriba yo prefiero hacerlo a través de cualquier otro exchange que se le más barato enviar dinero a un crack en un balance que a través de meta más yo no lo he hecho pero ya lo que me llaman dicho es que las tasas son bastante altas bien ahora vamos a hacer algo que es importante que es conectar la vaina en smart chain a nuestro meta más como lo hacemos pues aquí donde pone red principal de terium si le damos nos va a pedir agregar una red y si le damos a agregar una red nos va a llevar a esta página vale que es propia nuestra y nos va a decir que narices es el nombre de identificador la url etcétera etcétera a todo esto para añadir para añadir la vaina en smart chain hay que hacer lo siguiente le ponemos en primer lugar en el nombre de la red pues la smart chain vale ponemos smart y luego en la dirección en la url de el rpc vale lo que tenemos que poner es esto https dos puntos barra barra bsc guion datasheet punto finance punto o rg barra no os preocupéis porque todos estos datos os los voy a dejar en un link aquí debajo vale el identificador de cadena vale es el 56 después el símbolo de la moneda pues es el bnb que es la moneda que utiliza la bsc y luego el explorador de bloques vale que es donde donde veríamos los bloques que es opcional pero bueno para tener el link directamente en la configuración estaría muy bien y simplemente le damos a guardar pata pum vale y ya está fijaros que acabamos de pasar a la smart chain lo tenemos aquí vale aquí en la parte superior ya nos dice estamos en las marches y le pulsamos veis que tenemos la red principal de terreno y las marchen y que me dice la marchen que hasta tengo dinero fijaros fijaros que tengo dinerito a ella sé que es una castaña pero bueno es lo que tengo ahora bien qué podemos hacer una vez que tenemos la smart chain podemos enviar a nuestra cuenta que es la misma si nos fijamos vale vamos aquí a ver detalles de la cuenta vale si nos fijamos vale este este en esta numeración vale es exactamente la misma también podemos portar la clave privado que la que tenemos en el terreno como si alguien sabe de memoria su cuenta de de terreno oye pues es de sobresaliente pero yo no me la sé bueno vale pero bueno pero vamos que sepáis que es la misma entonces que nos que nos parezca raro bien ya tenemos la vaina smart chain dentro de nuestra meta de nuestro meta más vamos a verlo también aquí veis cómo está para ver que veáis que lo que aparece en el navegador aquí es lo mismo que nos aparece si le damos al zorrillo aquí arriba a partir de aquí que podemos hacer pues enviar y recibir bnb pero nos interesa para qué nos interesa nosotros tener la vaina smart chain o cualquier otra pues para importar tokens comprar y vender tokens y hacer esos swaps bien pues eso será en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo vamos a ver cómo importar tokens dentro de aquí de la vaina smart chain o de cualquier otra vale sin diferente al final al final al final lo podéis hacer en cualquiera de las redes que le metáis a meta más para hacerla de cualquier otra red es lo mismo podéis ir al coin market cap por ejemplo vamos a haber una opción que sería irnos aquí a coin market cap ver por ejemplo 2 y ya me he perdido aquí bueno poligón venga matic pero esto como os he dicho lo vamos a hacer en otro vídeo así que de momento ya tenemos nuestra cuenta ya la tenemos conectada a la vaina smart chain y a partir de aquí pues en el próximo vídeo vamos a ver cómo importar esos tokens dentro de nuestra vaina smart chain para poder comprarlos y venderlos de forma sencilla así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y